DICEN QUE LA NATACIÓN ES EL DEPORTE MÁS COMPLETO QUE HAY, PERO YO NO LE ENTRO PORQUE ME DA MEDO EL AGUA. ¿PASO ES PARA MÍ? ES QUE ES EL DIOKLIM. ¿EL DIOKLIM ES EL MÁS COMPLETO POR QUÉ? SI, PORQUE CUANDO YO TE VÍ A TÍ TE ZANGOLOTEA TODO. NO, PERO ES, PERO ES, PERO ES, YO CREO QUE ES EL DEPORTE DEL AMOR. ¿MÁS COMPLETO POR QUÉ? SI, PORQUE AHÍ SIEMPRE SALES PREMIADA. MIRA, MIRA, TEPALCATES, QUINCE PREMIOS, MÁS LO QUE SE ACUMULA ESTA SEMANA. ES QUE DICEN DE MIS HIJOS. OH, GUALÁ, GUALÁ, YA SON QUINCE TEPALCATITOS. QUINCE, CON LA AYUDA DE DIOS Y DE UN VECINO QUE TENGO QUE HACE A TODOS. OH, PUES LA VERDAD, CON AYUDA CUALQUIERA. PUES LA VERDAD, CON AYUDA CUALQUIERA, SI O NO. AH, YA LLEJÓ EL CIRCO. Y CON QUE EMPEZANDO SIN MÍ, VERDAD. AY, QUÉ QUERÍAN, PITOLOJO, SIÉNTATE, SIÉNTATE. SIÉNTATE, PITOLOJO. NO, MEJOR ESTÉS ACOMÓDENSE. AH, SÍ. YA NI EL CITARREADURA. ES QUE YA NOS ANDABAS DE LAS E. YA SABES QUE UN BUEN DEPORTISTA SIEMPRE ANDABBA MANTENIENDO SE BIEN HIDRATADO. Y AHORA, ¿POR QUÉ TAN DEPORTISTA SIGUE YO? A QUÉ SE DEBE? YA ESTÁN DE MUDA LAS OLIMPIADAS DE BEIJING. AH, WI. ¿VERDAD DE DIOS? WI. Y ADEMÁS ESTAMOS AVERIGUANDO CUAL ES EL DEPORTE MÁS COMPLETO. EL MÁS COMPLETO. ES LO QUE ESTÁ. AH, PUES EL TRIATLÓN. ¿QUÉ? LLANZAMIENTO DE JAI BOLINA. 100 LITROS LIBRE. Y TEQUILIBRISMO. Te voy a decir, antes la verdad era buena tierra, era buena tierra. Yo nomás me pegaba en un surco a sembrar laranjas sin semilla. ¿Sí? Sí, era fácil. ¿Cómo que hacías? Agarraste una semilla de laranja. Sí. Entonces, haces un hoyo en la tierra con un palito. Sí. Hecho, fíjate, bueno, hecho del pensamiento para atrás. Sí. Haces un hoyito, la semilla de la laranja, y luego como que se la vas a echar. Ajá. Y el hoyo dice, ahí viene, y no le echas nada. Y luego otra vuelta, como que se la vas a echar, y no le echas nada. Y luego como que se la vas a echar, y chin, tapas el hoyo. No, espérate, espérate, pero así no sale nada. ¿Cómo no? ¿Naranja sin semilla? No, hombre, en aquellos tiempos sí que estaba re buena la tierra. Sí, la verdad, sí. Fíjese que hasta hacía yo combinaciones. ¿Cómo? ¿Como injertos, pues? Sí, André, más o menos. Mire, por ejemplo, combinaba camotes con sabor a clavo. Ajá. Y luego chiles con sabor a azucena. Ajá. O lo mejor fue una planta rarísima. ¿Sabe qué daba? En la punta limas, adelante rosas y atrás pasas. ¡Ay! Estaba buena la planta, ¿verdad? No, la tuve que dejar porque se comenzó a descargar. Ya no rendía, se desgastó. Ya no rendía. Por ejemplo, sembré melón y salieron chambacanos. Mira. Sembré sandías y salieron ciruelas. Y al final sembré zanahoria. ¿Y qué crees que salió? Que salió... El méndigo marrano de mi compadre se tragó las zanahorias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!